Muy bien, hoy día es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y PBO no podía ser ausente a estar en el Parque del Amor donde se está celebrando ahorita el Besatón para todos los vecinos miraflorinos en este momento, son 17 parejas que están participando La creativa partió para invitar a los vecinos que celebren el amor, celebren la amistad y que mejor lugar que en Miraflores queremos que nuestros vecinos vengan y disfruten de los espacios públicos que les ofrece Miraflores y que mejor que este punto de encuentro que tenemos hoy día que estamos celebrando después de tanto tiempo que no hemos podido celebrar como se debe un 14 de febrero El máximo de aforo esperado era 25 por lo reducido del espacio comenzamos el registro a las 12 y media y el Besatón inició a las 1 y cuarto hasta las 3 de la tarde La pareja que dure más tiempo besándose va a ser acreedora a muchos premios gracias a nuestros auspiciadores Tenemos premios grandes para el primero, segundo y tercer puesto gracias a nuestros auspiciadores tenemos noches en Hotel Colón, en Hotel Ferré tenemos también bases de McDonald's, vales de consumo tenemos también premios para nuestros auspiciadores Dulcinea y otros comercios locales que se han unido a esta propuesta ¿Quieren venir? Únanse, también va a haber concursos espontáneos declaraciones de amor, poemas para su ser amado Únanse y vengan todos acá a celebrar el día de San Valentín en Miraflores ¿Hasta qué hora vamos a estar? 3 de la tarde Luego también tenemos un nutrido programa tenemos desde las 4 hasta las 6 tenemos el bailetón tenemos luego también en el Parque Kennedy tenemos un nutrido programa de baile y de música en el anfiteatro Chabuca Granda y en el pasaje Los Pintores ¡Gracias!